Entra con la izquierda, sigo, 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 yo igual le voy a seguir hablando Entra con la mano, pero cuando te mueve para los costados Sigo, sigo, sigo La otra mano tenés que entrar, pero Está bien la salida, es con la otra mano Ahí es con esa, bien Bien, 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 va, guarda Un minuto La otra Encima de cuatro, cinco manos son Hay que ser rápido para levantar después la otra Seguí, seguía, pero vos Encima lo ves eso Ya no le conviene Ahí saliste Dale Vamos, sigo, sigo Vamos Esa es tu distancia, pero esa es la continuidad que tenés que tenés No tenés que esperar Si la distancia es de él La distancia es de él Vamos Ahí Ahí entraste, ahí entraste Seguís jugando, sigo jugando, hasta que se recupere Vamos Vamos, que se termina Ya Eso Ya con eso ya demostrado que lo podés manejar Falta un par de técnicas nomás Ahí Ahí ya tenía que haber entrado La duda es lo más Eso Eso, ¿eh? ¿Y ahora? ¿Viste? ¿Eh? Vamos, sigo, sigo Vamos, sigo 8.30 terminó 10 segundos 10 segundos 5 4 Dale, dale Tiempo